¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, les platico que estoy en exámenes finales y se me ocurrió que chance, sería padre, estaría interesante mostrarles cómo es mi vida en esta situación de semana de exámenes finales por videollamada. ¡Hace muchísimo sol! Justo hoy fue mi primer examen, fue de trigonometría y estadística a las 8 de la mañana, duró dos horas, saqué 98 por si tenía la duda y en 45 minutos es mi segundo examen. Es de español y literatura, no sé exactamente cómo se llama la materia, pero es de arte y analizar obras de arte, analizar poemas, ese tipo de cosas. Y también tengo examen mañana y pasado. Este semestre no tengo examen final de todas las materias porque pues el resto de las materias no tiene examen final, no es porque los haya exentado, porque en mi escuela eso no es posible. O sea, no existe la posibilidad de exentar una materia, de exentar un examen. Simplemente hay materias que no tienen examen final, entonces no presentas examen final. Creo que realmente no tienen mucho que esperar de este video porque en semana de finales, bueno, nunca me había tocado esto de presentar exámenes por Zoom, pero solo me voy a enfocar en hacer ejercicio para bajarle a mi estrés, dormir y a estudiar. Pero varios de ustedes me pidieron que se los compartieran, entonces bueno, aquí estoy. Tengo 45 minutos para repasar un poquito más para mi examen antes de que empiece y después de eso pues presentaré mi segundo final del día. Aquí estaré presentando mis exámenes finales, hasta ahorita solo me he presentado uno y lo hice aquí, pero aquí estaré haciendo los demás porque todas las clases en línea las tomé en mi cuarto y la verdad es que me harté un poco, entonces quise cambiar la zona. Y además ese es el piso de arriba de mi casa y aquí pega muchísimo más el sol, entonces aquí hace más calor porque mi cuarto es helado. Y literalmente solo necesito mi compu para el próximo examen, para la anterior utilicé mi compu, unas hojas para poder hacer todo el procedimiento, porque hay matemáticas, mi calculadora, mi teléfono obviamente no lo usé porque no está permitido, un lápiz mordido por el estrés y plumas y ya. Yo no estoy utilizando absolutamente nada más porque mi escuela no requiere nada más para los exámenes. Hoy mi pelo se ve asqueroso y no entiendo por qué si hace poquito me lo lavé. En lo que empiece el examen voy a estar leyendo la guía porque según lo que le entendía la maestra en el último día de clase es, en este examen, o sea el examen final, nos va a venir un poema o una obra de arte, bueno un poema es una obra de arte, pero una pintura o bueno algo por el estilo, tal vez una película. Y la vamos a tener que analizar y decir de qué, ¿cómo se dice? Corriente artística es, a cuál corriente artística pertenece, quién es el autor y bueno etcétera. Entonces creo que quiero repasar eso porque igual es importante saberte las fechas porque así es más fácil de identificar. El primer consejo que les puedo dar es estudiar en un lugar donde se sientan bien, donde sepan que se van a concentrar. Yo por ejemplo no puedo estudiar en un lugar donde haya muchas cosas en la mesa porque me distraigo, pongo excusas para no estudiar. Tampoco puedo estudiar en un lugar donde tengo frío porque entonces estoy pensando en que tengo frío en vez de concentrarme en lo que debería estar haciendo. Entonces encuentren un lugar que sea ideal para ustedes, de preferencia que sea una superficie plana como una mesa y que haya la cantidad menor de cosas posibles en la mesa. También intenten estudiar en un lugar donde haya silencio, ayúdense ustedes mismos a poder concentrarse. Iré a rellenar mi termo y presentaré mi examen final de interpretación artística y literaria, ese es el nombre oficial de la materia. Se me antojó una canasta de mango. Sí, si tú tienes dudas, puedes regresar en la pregunta y volver a adelantarte a las 70 para... Te va bien, Suhaela, tú puedes, vas a ver. Ay, gracias. Si te va bien en el momento, te va bien en el estéril. Exacto, yo confío en ti, Suhaela. Mis, ¿ya podemos empezar? No, hasta ahorita que estén todos juntos, apenas una hora voy a esperar a los 20 minutos. Ya terminé de presentar mi examen final, no puedo creer que por fin termine con esta materia. Amo a la maestra, amo al salón, me gusta la clase, pero la materia no. Es una materia muy tediosa para mí, porque pues es arte, es analizar obras de arte, movimientos artísticos, movimientos literarios, autores literarios y todo ese trim. Como que no es lo mío, puede ser muy interesante para muchas personas, lo cual está increíble, pero no es lo mío. Entonces es una materia muy tediosa para mí. Ya por fin acabé el examen, estuvo un poco más largo de lo que pensé que iba a estar, pero acabamos y me fue bien, me siento bien. Estoy tranquila, estoy relajada, un peso menos de encima, me dicen resultados al final del día, entonces apenas lo sepa, se los estaré compartiendo. Ahorita voy a hacer ejercicio, después de hacer ejercicio, pues voy a comer porque no he comido. Y hoy será una tarde noche larga, porque mañana tengo examen de francés. Ese no me preocupa tanto porque he estado repasando y medio sé qué onda, o sea, no estoy como tan ansiosa, no me siento tan sofocada por ese examen. Así que la verdad es que no me preocupa tanto, realmente no sé si voy a estudiar hoy para el examen de mañana, que es de francés. Pero pasado mañana tengo química, es mi materia más difícil y la que más me está costando en estos momentos. Entonces, tengo que empezar a estudiar ya, porque si no, no la voy a armar para ese examen. Spoiler alert, no darme y repruebe ese examen. Y hasta eso empecé a estudiar un poco tarde, porque el examen es pasado mañana, debí de haber empezado a estudiar la semana pasada, porque son muchísimos temas. Espero no estarme durmiendo muy tarde, porque el examen de mañana es a las 8 de la mañana y estoy procurando dormir entre 8, 8 horas y media. Me cambiaré porque llegó mi parte favorita del día, que es entrenar. No soy fan de hacer ejercicio en esta sala, porque el piso es de piedra. Y creanlo o no, aunque tenga zapatos, sí hay mucha diferencia cuando haces ejercicio en un piso de piedra y en un piso de madera. Porque en el de madera duele menos, en el de piedra se terminan doliendo los pies. Y lo digo por experiencia, porque antes ejercitaba aquí y los pies me terminaban doliendo muchísimo. Pero en mi cuarto la iluminación es horrible, además de que el espacio es muy chiquito, entonces no les podría grabar o sería muy feo. Entonces opté por hacer ejercicio aquí. Saben que con esto de entrenar en casa me gusta variar muchísimo las rutinas que hago para no aburrirme y que no sea cotidiano. Probar diferentes rutinas de diferentes canales, diferentes duraciones, con, sin equipo. Y el día de hoy voy a trabajar cuerpo completo, así que voy a hacer unas de las famosísimas rutinas de clothing. Creo que así se pronuncia. Bueno, es esta chica que sube bastantes rutinas a su canal. De hecho, tiene algunos retos completamente gratis. Si quieren ir a checar todo eso, se los dejo en la descripción de este video. Así que voy a hacer algunas rutinas de su canal, pero lo estaré proyectando ahí. Oigan, esto es la tecnología, me tiene fascinada. O sea, pude proyectar lo que estoy viendo en mi compu. En mi tele, sin necesidad de ningún cable. Yo no sabía que eso se podía hacer y hoy lo descubrí. Solo les quería compartir esa cosa que me emocionó el día de hoy. Amigos y amigas, ya terminé de entrenar. Evidentemente no entrené aquí. La verdad me empecé a sentir muy incómoda. Primero porque ya me acostumbré a entrenar sin zapatos. Sí puede que suene muy raro para algunos. Pero los zapatos ahora me pesan demasiado. Y como hago cardio en casa, donde tengo que estar saltando, subiendo las piernas y todos esos movimientos, los zapatos me pesan. Eso fue lo primero. Lo segundo, ese mat no es el mío. Y este está como más acolchonado, pero como que se resbala y se estira raro. Entonces no estaba funcionando. Y a eso súmenle que estoy como a mitad de mi casa y me pongo muy nerviosa y me siento muy incómoda cuando alguien más me ve haciendo ejercicio. Sí, no, no, no resultó bien. Al final me fui a mi cuarto, bajé las cortinas como siempre, me encerré y entrené ahí. Además la cámara no se acomodaba y se veía horrible y el ángulo me parecía espantoso y no me gusta grabarles algo que se ve feo. Me causa mucho conflicto. Por eso en el video pasado realmente fue muy sencillo porque todo se veía excelente. No fue el caso el día de hoy, pero no hay problema porque el punto era entrenar y ya entrené. Hice el cuerpo completo, como les expliqué, hice un poquito de cardio y me enfoqué más que nada en brazos. Así que hice un poquito de peso. Lógicamente estiré y en estos momentos me iré a bañar para poder continuar con mi tarde. Y comer algo porque no he comido y empezar a estudiar química que lo he estado como empujando porque es algo que realmente no quiero hacer pero que tengo que hacer. Si es que mañana no quiero estar llorando por el examen que de todas formas voy a estar llorando pero el nivel de estrés va a ser un poco más bajo. Ya me bañé. Cuando me baño, en la tarde o en la noche, o sea, no en la mañana, me relaja tanto, me voy a dar tanto sueño. De verdad, no son ni las 6 de la tarde y yo me podré ir a dormir ahorita sin ningún problema. Pero no, porque tengo que comer porque no he almorzado y aparte tengo que estudiar química. Seguramente hoy me voy a ir a dormir sin haber estudiado nada, ya me conozco. ¡Suscríbete! 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 Me fascina grabar videos y que ven como estéticos y bonitos pero está un problema y si algo me toma 15 minutos por el hecho de estar grabando realmente lo voy a hacer como en media hora 35 minutos, tal vez 40 pero no me molesta realmente es algo que disfruto me hace feliz y el resultado me hace todavía más feliz es hora de empezar a estudiar para el dichosísimo examen lo bueno es que ya tengo gran parte de mi guía pues la hice para el examen parcial que tuve hace relativamente poco solo me falta completarla pues con los temas que vimos en este tercer parcial en el último parcial y entenderlos ok amigos hagan flashcards ¿y de qué se trata esto? vas a recopilar toda la información que puedas en una tarjetita chiquita ¿por qué? porque mientras escribes la información vas a estar estudiando vas a estar practicando vas a estar repasando la materia y además el estar pensando cómo logras resumirla también va a ser que estudies al tener tarjetitas pequeñas con la información es más fácil transportar tu guía de estudio que en este caso son estas tarjetitas y es mucho más sencillo leerlo en donde sea cuando te acabes de levantar cuando te vayas a dormir cuando estés esperando que se hagan las palomitas en el microondas el chiste es que sea fácil estudiar buenos días tengo examen en media hora me levanté hace media hora para levantarme una hora antes del examen y poder estar despierta para el examen quisiera desayunar pero realmente ya no hay nada debe desayunar ya nos acabamos la fruta y las verduras y todo no sé si mis papás regresan de valle creo que sí si regresan hoy regresan temprano y van a traer la fruta entonces me quiero esperar hasta después de mi examen para desayunar pero no sé qué tan buena idea sea porque se pone que si vas a presentar un examen pues tienes que desayunar bien para no estar con hambre y tener como energía pero sí se me ocurre algo pero la verdad es que no tengo mucho tiempo porque además me gusta estar como con mi compu y en mi escritorio y todo unos 15 minutos antes por cualquier cosa esto fue lo único que encontré la verdad es que no soy fan de la fruta como empaquetada o en bolsas pero es lo único que hay así que me voy a hacer un smoothie creo que no se va a poder faltan 15 minutos para mi examen estoy bastante nerviosa son tres exámenes uno de comprensión oral otro de comprensión escrita otro de gramática junto con el de vocabulario y uno de expresión escrita normalmente también tendríamos de expresión oral pero por todo lo que está sucediendo creo que este semestre no tendremos esta materia y química son mis materias más bajas por así decirlo que realmente no tengo un promedio bajo pero comparado con las otras si son mis materias más bajas son las que más me cuestan pero bueno amigos ya es el último empujón de esta materia de todas formas ya pasé la materia o sea yo no dependo del examen final ahorita creo que tengo 71 en la materia este examen vale 20% entonces en el debido caso de que llegara a sacar 100 sacaría entonces 91 final que no creo es un examen bastante complicado pero aún así ya no tengo que depender de este examen para pasar la materia porque ya la pasé pero sí dependo del examen para sacar una buena calificación final en la materia en este examen la dinámica va a ser lo siguiente para la primera parte del examen nos vamos a conectar por videollamada en el teléfono o bueno a zoom por el teléfono que vamos a tener ahí mientras contestamos el examen y en la otra parte ya no es necesario que tengamos zoom en el teléfono lo podemos tener solo en la compu y ya deséenme mucho éxito amigos ya me conecté y no hay nadie más soy la única pero según yo tengo entendido teníamos que entrar 10 minutos antes ¿quién es desde nuestro teléfono o desde nuestra compu? primero desde tu compu ¿neta? sí a ver espérate me voy a cambiar mi compu ok ya era al revés ahora el examen a las 9 y media todos tienen que haber terminado el examen porque es de una duración de una hora 20 más o menos no va a haber preguntas durante el examen yo les envío el link sobre la comprensión oral y comenzamos ¿de acuerdo? oigan pues ya desayuné con mi examen de francés me fue bastante bien ya regreso mi familia de valle y con mi familia me refiero a mis papás y mi hermana y su novio que ahorita se está quedando con nosotros honestamente es más difícil grabar cuando hay más personas en la casa porque además de que es un poco incómodo para mí y para ellos a veces es difícil yo querer hacer mis tomas como todas bonitas y súper elaboradas cuando hay más personas en el mismo lugar o cuando ellos están cocinando sus cosas en la cocina entonces yo no puedo como mover todo para que se vea bonito mejor dicho es un poco más complicado adoptaron un perrito bueno no lo adoptaron simplemente lo rescataron de la calle bien bonita la familia es un perrito que ya habíamos visto desde el fin de semana pasado que igual les grabé un video de mi rutina de tarde noche y este fin bueno esta semana que también se fue a una valle yo no fui pues yo estoy aquí yo me quedé aquí al parecer se lo trajeron entonces tenemos un nuevo integrante en la familia me preparé un smoothie un batido pues no sé como le digan de mango plátano un scoop de proteína leche de coco y blueberries estaba muy rico estoy súper llena últimamente me ha gustado muchísimo desayunar como licuados pero bueno el resto del día es para estudiar química ayer sinceramente no estudié mucho de hecho la pila se quedó sin cámara por eso ya no les grabé nada pero no estudié mucho porque estaba súper cansada y ya no me concentraba o sea no no podía concentrarme aunque leyera la hoja 15 veces no retenía la información entonces otra vez una vez más Ana se va a echar todo el contenido del semestre en una noche un día antes del examen final vamos a ver si se arma esperemos que sí el siguiente tip se los he dicho siempre y se los seguiré diciendo tienen que crear un temario de todos los temas que van a estudiar utilicen diferentes colores por ejemplo para los temas que más les cuesta o que tal vez ni siquiera saben nada y necesitan investigar qué onda con eso van a ir de rojo para los temas que ya dominan a la perfección de verde los temas a los que te falta hacerles apuntes de azul de esta forma ya vas a tener un orden mental y para ti va a ser mucho más fácil visualizar qué es lo que realmente tienes que estudiar y así no tienes la idea de que es una materia pesadísima por ende son horas de estudio si ya dominas algunos temas puede que te des el lujo de ni siquiera estudiar esos temas concéntrate en los que más te cuesta si tienes que facilitar la vida de alguna forma y cuando pones un orden en lo que tienes que hacer te la facilitas ok creo que muchas veces limitamos todos los recursos y materiales que tenemos para estudiar uno de ellos es youtube a mí me ayuda muchísimo a ver videos que expliquen el tema que estoy estudiando ver varios videos de diferentes canales así no se vuelve tan aburrido el tener que estar leyendo una y otra vez mis apuntes y puedes estudiar de una forma un poco más divertida además si ves la misma información en diferentes canales pues estás escuchando repetidas veces la misma información por ende es más probable que se te quede grabado además al estar visualizando el tema puede que asocies ciertos colores o ciertas cosas con la explicación no sé si me doy a entender pero realmente les va a ayudar creo que hoy no voy a poder entrenar porque tengo que realmente estudiar química y es hora y media dos horas que estaría entrenando pues las podré utilizar para seguir estudiando química es algo que me frustra bastante y no me gusta la idea pues el ejercicio es lo que me mantiene a flote en estos momentos y lo que baja mi nivel de estrés pero ni modo ya mañana presento el examen y por fin soy libre de exámenes finales creo que un gran error es pensar que porque a una persona le funciona el método de estudio y gracias a ese método le va bien a ti te tiene que funcionar cuando no es así existen muchísimos métodos y simplemente tienes que encontrar el que a ti te funciona a mí me ayuda muchísimo el método pomodoro ¿en qué consiste este método? básicamente divides toda tu sesión de estudio en pequeñas sesiones que duran entre 20 y 25 minutos después de que pase este lapso de tiempo de 25 minutos tienes un descanso de 5 minutos y vuelves a repetir 25 minutos de estudio 5 minutos de descanso lo repites las veces que quieras te ayuda a mantenerte concentrada esos 25 minutos a calmarte esos 5 minutos para poder volver a estar concentrada al 100% 25 minutos encuentra lo que funcione para ti ya llevo un buen rato estudiando y les voy a explicar cómo funciona todo este trip de la estudiada un día antes del examen final en lo personal mi forma de estudiar varía en cada materia pero les voy a enseñar qué es lo que estoy haciendo ahorita con química estos son guías que ya había hecho anteriormente para los parciales pasados o sea para el primero y segundo parcial así que se puede decir que la información ya está medio resumida aquí pero realmente está muy completa o sea no es un resumen sino es como toda la información pero en vez de tener las presentaciones digitales que sube la maestra yo lo transcribo toda mano y lo pongo en mis palabras para yo entenderle y el perro del vecino no se calla como siempre lo que estoy haciendo es reescribir todo esto en unas tarjetas que están todavía más pequeñitas realmente son de este tamaño pero yo las corto a la mitad entonces quedan así unas mini flashcards y lo que tengo aquí lo comprimo lo más que pueda escribo simplemente lo más relevante palabras código hago dibujos y eso me sirve para ponerlo aquí y que aquí esté toda la información lo más resumida posible para utilizar la menor cantidad de tarjetas que se pueda esto lo hago porque a mí me funciona reescribir una y otra vez los temas que estoy estudiando y me sirve muchísimo leer una y otra vez los temas que estoy estudiando y para mí es más práctico leer en estas tarjetitas chiquitas que leer en digital o leer en hojas pues grandes tamaño cartón la información también la estoy completando con una guía que me compartió uno de mis mejores amigos entonces estoy agarrando también información de ahí por si no la tenía aquí y juntando todo acá y básicamente así estoy estudiando para el examen de química es un examen pesado mi recomendación es no estudiar un día antes a los exámenes yo les recomiendo que procuren estudiar mínimo tres días antes del examen yo sé que a veces no se puede yo sé que a veces no nos regresamos si terminamos estudiando una noche antes yo sé he estado ahí los que llevan tiempo en mi canal lo han vivido conmigo pero no es recomendable ahora yo sí estoy repasando un día antes del examen final pero eso no quiere decir que me estoy metiendo toda la información porque en los exámenes parciales yo voy haciendo mis guías y voy repasando los temas entonces al final lo único que realmente sí tengo que como aprender y estudiar justo una noche antes es lo del último parcial que realmente no es tanto y usar las guías que ya había hecho anteriormente ¿sí me explico? o sea en parte sí estoy estudiando una noche antes del examen pero eso no quiere decir que no había estudiado nunca antes del examen final voy a seguir aquí un ratito más y después ya es la hora de comer me encantaría y amaría decirles que ya acabé mi guía y ya terminé de estudiar pero la realidad es que no todavía me faltan los últimos temas del semestre por estudiar y por pasar a mano lo que hice ahorita es que todas las guías que tengo en físico o sea las que hice a mano yo se van a decir que estoy súper loca y que soy súper extra y que hago muchísimas cosas pero a mí me funciona las escaneé porque ahora las voy a pasar a mi compu las voy a estar leyendo aquí y voy a estar viendo si falta algo les voy a hacer anotaciones no sé soy una loca pero me gusta guardar mis guías y siento que si se me pierden en físico que es más probable que eso pase ya tengo un backup aquí en mi compu lo tengo en digital lo guardo en la nube y ya todo excelente y si en algún futuro los van a necesitar o para el examen nomina, nomina, nomina no sé cómo se llama y sirvan de algo todas esas horas que le estoy invirtiendo a mis guías yo sé que dije que no iba a hacer ejercicio pero creo que lo voy a necesitar para estar un poco más calmada mañana solo que no sé si entrenar ahorita o entrenar más tarde acabo de tener un mental breakdown por el examen de mañana estoy realmente muy ansiosa estoy muy nerviosa los exámenes no me gustan nunca me han gustado creo que me hacen exigirme muchísimo más de lo que debería me hacen dudar muchísimo de mí cuando una calificación realmente no define absolutamente nada pero a mí me hacen sobrepensar mucho las cosas entonces los exámenes me suelen poner mal unos obviamente me ponen peor que otros yo sé que dije que estoy de menos entre 8 horas u 8 horas y media pero creo que esta noche no se va a poder porque aparte de que mis nervios no me van a permitir realmente quiero estudiar un poquito más entonces voy a hacer ejercicio porque me conozco y sé que eso va a ayudar muchísimo y va a mejorar la situación refiriéndome a cómo me siento sé que eso me va a calmar demasiado me va a sentir muchísimo mejor y me va a tranquilizar entonces voy a entrenar una buena hora y se va a hacer mi premio por haber estudiado todo el día después de eso me voy a bañar y me voy a dormir amigos mañana es el día mañana es el gran día por fin mañana es mi último examen final después de ese examen ya soy libre y vacaciones de verano en cuarentena yo sé que tal vez no es lo más increíble pero definitivamente prefiero estar sin la presión y el estrés de la escuela buenos días por fin llegó el día amigos no sé si estoy nerviosa o contenta o aliviada o estresada me levanté a las 5 y media de la mañana pero hasta ahorita pude como realmente despertar y saber qué está pasando me levanté tan temprano porque anoche después de entrenar ya no quise seguir estudiando porque sabía que no me iba a concentrar y nada más iba a perder el tiempo así que preferí dormirme y hoy en la mañana levantarme más temprano y terminar de estudiar lo que tenía que estudiar o completar guías que realmente no tengo que completar casi nada es más como el miedo del examen la necesidad y las ganas de seguir estudiando entonces va a ser eso el examen es a las 8 de la mañana dura 1 hora 20 minutos y acabamos 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 por fin amigos pues oficialmente en media hora presento mi último examen final ya acude mis cosas ya acude mi escritorio ya todo para que esté listo para poder presentar mi examen me hice un batido porque últimamente estoy obsesionada con los batidos porque no tengo tiempo de prepararme algo más ese tiene proteína plátano café y leche está muy bueno lo encontré en un video de Adeline Morin y lo quise probar está bueno entonces sí para tener energía y no presentar el examen con el estómago vacío obviamente yo creo que después voy a desayunar algo sólido pero sí nada más quería informarles de eso que ya de media hora presento el examen estoy nerviosa pero estoy un poquito más calmada de lo que estaba ayer en la noche y hoy apenas me levanté no dormí tan mal dormí 7 horas justito 7 horas entonces creo que está decente obviamente me hubiera gustado dormir más pero pues no está tan extremo como los sonestres pasados que ya saben que me aventaba como 3 o 4 horas de sueño en los exámenes finales sí se puede amigos ya sí se puede oigan ya estoy en la reunión de zoom porque mientras hacemos el examen pues tenemos que estar en zoom entonces yo voy a presentar mi examen y los veo al rato ya terminé mi examen de química ya presenté mi último final no me fue tan bien como hubiera gustado o como hubiera esperado que me fuera realmente cuando estaba haciendo el examen creí que lo estaba haciendo muy bien y que me iba a ir excelente pero no soy consciente de que es una materia que me cuesta muchísimo y además creo que también influye mucho el que yo no le entienda muy bien a mi maestra como que enseña de una forma que a mí no me funciona tanto entonces siento que es el doble de carga al tomar la clase y encima no entenderle y yo tener que investigar todo por mi parte pero bueno el lado positivo de todo esto es que no tengo que repetir la materia porque en mi escuela no existe eso es segunda vuelta o extra si tú reprobas la materia la reprobaste y la tienes que repetir punto no hay de otra de hecho la pasé con un buen promedio no tan alto como mis otras materias de hecho creo que es mi materia más baja pero de todas formas la pasé con un buen promedio sé que di mi máximo o sea sé que realmente me esforcé estudié bastante repasé muchísimo entonces estoy conforme con eso o sea con esa parte estoy contenta porque sé que di lo máximo que podía dar entonces eso me hace sentir bien o sea sé que no estuve dando el mínimo sino que di el máximo entonces creo que eso también pues te hace sentir bien al final del día si estoy un poco bajoneada por la calificación sé que una calificación no define absolutamente nada pero si es un poco frustrante esforzarte muchísimo por un examen por una materia o una calificación y que al final pues no resulte como te gustaría me puse en este porque está haciendo demasiado frío pero creo que hemos llegado al final de este video oficialmente presenté todos mis exámenes finales oficialmente pasé todas mis materias y oficialmente estoy de vacaciones de verano es un merecido descanso si les doy sincera pica de la chevi new age macaveli disagree don't tell me now you an infinity we 98 trust that he be good on the ball like bb don't make no mistakes got the faith the age